Y ahora vamos a conocer a una joven paraguaya que ha participado del programa Ciencia Abierta 101 de la NASA. Ella ya tuvo la oportunidad de estar primeramente en un entrenamiento de astronautas en ese lugar y ahora justamente está ya culminando este curso gratuito de la NASA denominado Ciencia Abierta. Hablamos de Alma Ocampos Irala. Ella es licenciada de Matemáticas y Educación recibida también en los Estados Unidos y continúa en los Estados Unidos y hasta allí establecemos contacto vía Zoom con Alma para conocer un poco acerca de su historia. Alma, muchísimas gracias por estar con nosotros, por conectarte y bienvenida a Protecno. Muy buenos días, Karina. Muchas gracias por el contacto y la invitación. Estoy agradecida de poder compartir este espacio y adelante para poder compartir un poquito más experiencias en las que yo estuve también para que otros paraguayos puedan enterarse un poquito más. Alma, contanos primeramente cómo llegaste a los Estados Unidos. Me comentabas fuera de cámara que realizaste tu licenciatura en Matemáticas y Educación en una universidad estadounidense. Y bueno, ¿cuánto tiempo estuviste estudiando y ahora estás haciendo prácticas laborales? Así mismo. Todo inició con una beca realmente de la Embajada de Estados Unidos en Asunción, que me dio la oportunidad de poder estudiar inglés. Y ya luego empecé a aplicar a universidades gracias a otro programa también de UKSU USA, que es una asesoría gratuita para personas que no pueden aplicar por su cuenta a la universidad de Estados Unidos. Pasé por ese proceso de más o menos un año y luego vine completamente becada acá en Estados Unidos en la universidad de Bennington, Vermont, que es uno de los estados acá en Estados Unidos. Estudié una carrera completa de Matemáticas y Educación y actualmente me encuentro con un permiso para poder realizar prácticas laborales enfocadas en mi área de estudio. Alma, ¿y cómo surge ese salto entre las Matemáticas y la Educación al todo, el área aeroespacial, el tema de la astronomía, las prácticas para ser astronautas, lo que hiciste recientemente de participar en este curso de Ciencia Abierta? ¿Cómo surge ese salto? Realmente es una pregunta que yo misma me suelo hacer cada vez que me hacen preguntas, como que recapacito un poquito más de cómo fue que yo llegué a hacer estos programas. Y realmente creo que la respuesta va mucho en cuanto a mi pasión por la ciencia en general y también la educación. Me gusta mucho hacerle llegar a la gente distintas oportunidades o distintas elecciones dentro de la área de ciencia y tecnología, pero de una manera un poquito más lúdica, un poco más dinámica. Entonces dije, ¿por qué no aprobar después de haber estudiado Matemática? Entonces, cuando estaba en mi época de buscar trabajo, luego de graduarme, encuentro un programa que era justamente el entrenamiento que mencionabas, que era un campamento en instalaciones de la NASA y obviamente con el miedo de no quedar igual, apliqué, pasé por las entrevistas, la etapa de aplicación, el formulario, la entrevista y finalmente quedé seleccionada como uno de los participantes. Y ya luego ahí realmente fue más por curiosidad. O sea, en ningún momento yo pensé, quiero que esto sea mi carrera o yo quiero ir al espacio, porque me preguntan mucho si quiero ser astronauta, ¿verdad? Entonces, mi respuesta es, ¿quién no quiere ser astronauta? Pero realmente es una meta que yo tengo y sinceramente no es una meta que tengo, ¿verdad? Es más bien explorar un poquito esta área y luego ya en el futuro poder comunicar, ¿verdad? Quizás los futuros astronautas paraguayos, pero por el momento mi meta va mucho de la mano otra vez de educación y también ciencias. Entonces, es por eso que me estira a probar esta nueva área. Ahora, como yo ingresé a este programa, como ya mencioné, yo apliqué primero al entrenamiento espacial, luego este año estuve realizando en Teja también una capacitación docente. Hice recientemente el curso de ciencia abierta, ¿verdad? Ciencia abierta que es un movimiento para hacer la ciencia más accesible, más democrática, más eficiente. Entonces, realicé ese curso recientemente. Igual estoy como buscando constantemente otros programas, pero en sí diría que lo que me lleva esto es, de nuevo, mi interés por la ciencia, mi curiosidad y también el privilegio de poder tener las oportunidades a mano, ¿verdad? Porque acá en Estados Unidos es súper fácil comparado con Paraguay, que es un poquito más burocrático. También la distancia, ¿verdad? A veces hace que sea un poquito difícil. Entonces, ya que tengo a mano, ¿verdad? Estas oportunidades, ya que estoy acá, aprovecho lo que puedo. Luego ya comunico con otras personas, ¿verdad? Que también yo sé que están interesadas más por el ámbito profesional. Entonces, por ahí más o menos estoy encauzando mi objetivo. O sea, tu meta es justamente a través de todas estas experiencias que vivís con las capacitaciones y la formación dentro de la NASA, también implementar todo eso a lo que es justamente tu carrera, tu profesión, el área de matemáticas y la educación. Así mismo. También creo que es una etapa de experimentar mucho qué me gusta y qué no me gusta, ¿verdad? Entonces, una vez que estoy expuesta a eso, digo, más o menos hacia acá quiero ir. Creo que este lado no va por acá, ¿verdad? Porque también yo utilizo mucho este tiempo que tengo como un puente hacia un masterado que es a lo que yo aspiro. Entonces, estoy como que intentando ver realmente en qué quiero invertir mi tiempo y mi energía, ¿verdad? Para llevarlo a un nivel más académico. Entonces, estoy en esa búsqueda todavía. Igual como mencioné, ¿verdad? Es también un deseo mío, me imagino, de niña, ¿verdad? Que me hubiese gustado nutrir en su momento. Entonces, ¿por qué no ahora? No creo que sea tarde para ninguna persona realmente una vez que esta oportunidad se te pongan enfrente. Entonces, también es un tiempito para distenderse, para poder ver realmente cómo el campo aeroespacial está acá súper desarrollado. A veces ilusionarse con que eso haya en Paraguay, ¿verdad? Entonces, enfocado en eso, me imagino que en el futuro, ¿verdad? También voy a tener la oportunidad de poder yo comunicarle esto a otros docentes, ¿verdad? Entonces, tener realmente la posibilidad de pasar por estas oportunidades de primera mano para que después yo pueda otra vez reproducir eso en ambientes, por el momento, académicos. Alma, ¿y cómo fueron esas experiencias dentro de la NASA? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué tuviste la oportunidad de conocer acerca de las misiones que ellos realizan, de las observaciones, lanzamientos? Estuvimos viendo justamente en imágenes las fotografías, los videos también que tuviste la oportunidad de captar en cada una de tus participaciones dentro de la NASA y que también compartís en tus redes sociales. Sí, para resumir, diría que es impresionante, ¿verdad? Desde el primer momento en el que yo entro ya, te voy a decir, ¿verdad? En el predio yo creo que es una experiencia demasiado inspiradora. Uno mira y dice, ¿por qué esto no hay en Paraguay? ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para que haya en Paraguay? Muchas veces me pongo, ¿verdad? A pensar, ¿qué iba a pasar si mi yo de niña veía esto de niña, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Qué será que yo iba a aspirar a estar en el campo aeroespacial? Pienso en otros niños paraguayos también que iban a ser si yo observaba, ¿verdad? Con el simple hecho de ver cohetes, ¿verdad? Que yo ya creo que es un privilegio ver, nomás luego, no me imagino participar en la manufactura de estos monstruos en ingeniería, ¿verdad? Entonces, desde el primer momento es una experiencia que yo creo que tenés que aclimatizarte un poquito, ¿verdad? Aquí es todo lo que yo estoy observando, ¿verdad? ¿Cómo llegó esto hasta acá? ¿Cómo pusieron esto acá? ¿Cómo funciona esto? ¿Quiénes hicieron? ¿Cuántas personas aproximadamente? Y la verdad que en Houston, Alabama, que es donde está el campamento aeroespacial, es donde uno ve más o menos, desde una perspectiva un poquito más básica, ¿verdad? De cómo muchas de las cosas funcionan dentro de la NASA, porque está hecho para niños y para jóvenes y también para adultos realmente, el entrenamiento de un astronauta, ¿verdad? A escalas más pequeñas, pero está como para que uno pueda sentir realmente cómo se siente ese astronauta, ¿verdad? Y ya luego en Texas también tuve la oportunidad de poder ver realmente las instalaciones que usan los astronautas y me pareció, como decimos en inglés, mind-blowing, ¿verdad? Yo estábando ahí, decía, ¿qué hago acá, verdad? Muchas veces, pero muchas veces me quedaba realmente asombrada de lo curiosa que es la humanidad y hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Con eso. Entonces, bueno, con todas las instalaciones de la NASA, uno a veces piensa que es súper imposible llegar. Yo siempre pensé que era súper imposible llegar hasta que me enteré que ellos tienen también programas educativos, ¿verdad? Para estudiantes, para docentes, ¿verdad? Ya que la segunda oportunidad que tuve fue más para docentes. Entonces, una vez que uno se adentre también, ve menos imposible. Entonces, creo que a veces lo que nos nubla un poquito de las esperanzas es nuestra ignorancia en el tema. Y, bueno, estoy para decirles, ¿verdad? Que no es imposible. Por lo menos entrar, ¿verdad? Ser parte de los programas es algo muy posible. Si bien ser astronauta es algo también que aclaro mucho, ¿verdad? Yo no puedo ser astronauta y ser astronauta conlleva un proceso mucho más largo, ya que solamente ciudadanos estadounidenses pueden acceder al programa. Igual hay otras oportunidades que uno puede aprovechar y también ser parte, ¿verdad? De todo este proyecto súper gigante que tiene la NASA. Alma, ¿cómo ves vos justamente teniendo esa oportunidad que tuviste de estar, participar en varios cursos y programas, capacitaciones y formaciones dentro de la NASA? ¿Cómo ves vos el futuro de nuestro país también en el ámbito aeroespacial? Me imagino que cuando termines todas estas prácticas laborales en algún momento regresarías a nuestro país a implementar también todos esos aprendizajes que tenés e implementarlos aquí y hacer también que impulsar un poquito también a más paraguayos y más paraguayas a que puedan tener esa oportunidad que estás teniendo ahora, ¿verdad? ¿Cómo ves vos ese futuro? Sí, y realmente hace poco no me estaba haciendo más o menos el cálculo, ¿verdad? ¿Hace cuándo fue que Estados Unidos mandó un hombre a la Luna? ¿Y hace cuándo fue que se creó la Agencia Espacial del Paraguay ahí en Paraguay, verdad? Cumplen ellos 10 años, ya de paso mencionando eso, pero uno se pone a pensar cuál es el futuro, ¿verdad? ¿Qué vemos nosotros más allá dentro de este campo? Yo creo que me mantengo positiva, ¿verdad? Creo que van a despertar más talentos en el futuro, muchos más interesados. Justamente están las Olimpiadas, por ejemplo, astronomía en las que uno puede ser parte, ¿verdad? Y aprender un poquito más sobre esta rama. Yo creo que va a ir creciendo, ese es al menos mi deseo. Y realmente sí, como comentaste, me gustaría ser un agente de cambio, ¿verdad? Soy muy... Diría que una de las ideologías que tengo es siempre poder reproducir las oportunidades que uno tuvo. Entonces, en su momento, cuando me toque regresar a Paraguay, poder transmitir estas oportunidades no solamente a los niños y jóvenes, sino a los docentes, ¿verdad? Que ellos, para mí, son un agente de cambio que a veces dejamos de lado, ¿verdad? Yo diría que muchos de mis profesores fueron quienes me impulsaron, ¿verdad? Para poder aplicar a muchas de estas oportunidades. Porque también, para tener en cuenta, vine de un colegio público, ¿verdad? Que normalmente no es que hay demasiada esperanza de tener Paraguay, pero sí se puede. Entonces, me gustaría regresar a Paraguay y en su momento también poder ser parte de algunos talleres, capacitaciones. También fui parte de una pequeña charla nada más en la Escuela de Renautas, pero puedo ver realmente el trabajo que tienen detrás de eso. Mismo en la agencia, ahí en Paraguay, ¿verdad? Hacen un trabajo que no se ve muchas veces en cámara, pero que yo me mantengo positiva, creo que van a ir surgiendo talentos, más apoyo también, ¿verdad? De acuerdo a la visibilidad que se les dé. Entonces, creo que ese es mi deseo. Creo que en su momento, como mencioné, me va a tocar, ¿verdad? Poder compartir con otros paraguayos el talento paraguayo también, que cada vez me deja muchísimo más impresionado, ¿verdad? Los jóvenes que tenemos, la calidad de la educación. Cuando uno es autodidacta, cuando uno se interesa, cuando está curioso realmente y apasionado de su carrera, yo creo que es algo que van a hacer que Paraguay despegue en este campo. Así mismo, como decís, Alma, yo te agradezco mucho el tiempo y también sos un ejemplo vivo de que cuando se quiere, se puede, como decís, cuando uno es autodidacta y tiene ganas de investigar más de lo que ya está recibiendo, ¿verdad? Y le animo también a la gente que nos está viendo y nos está escuchando a que puedan participar de estos cursos gratuitos que ofrece la NASA, que son súper importantes, que se pueden hacer desde cualquier lugar del mundo. Ahora, este fin de semana, justo acá en Paraguay, también se va a desarrollar el Space App Challenge aquí en nuestro país. Sé que hay muchos inscriptos desde la Agencia Espacial del Paraguay y están a full trabajando en eso. Y bueno, hay que aprovechar todas estas oportunidades. Y así, justamente, como vos hiciste, y ya estás participando nada más y nada menos que en la NASA, de todos los programas que allí desarrollan y ofrecen también a los jóvenes de todo el mundo. Así que yo te agradezco el tiempo, todas las informaciones que nos brindaste y también te felicito por todo lo que estás haciendo y aquí te vamos a esperar en algún momento para conocerte personalmente. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Sí, realmente, como mencionaste, algo que quiero dejar en claro es que no hace falta que tenga uno una carrera en STEM, porque uno quiere muchas veces acomplejarse. No, hace falta que tenga una carrera en STEM, hace solamente falta que tenga curiosidad y que tenga disciplina, ¿verdad?, para poder realmente entrar en estos programas y también poder averiguar un poquito más por su cuenta. Utilizar las herramientas que ya tenemos, ¿verdad?, el celular, súper fácil ingresar desde ahí, ver los requisitos, aplicar. Entonces, animarles a los paraguayos que puedan hacer eso, utilizar su red de contacto, ¿verdad? La gente sabe muy bien que me puede escribirlo sin problema, me voy a pasar cualquier link que me pidan, ¿verdad?, para aplicación de cualquier de estos programas. Y, bueno, una vez más, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Súper importante, ¿verdad?, poder también tener espacios como estos en los que se puede hablar de temas importantes para la ciudadanía, para vaya interesada en poder invertir un poquito más. Y les agradezco ese espacio y la invitación. Los agradecidos somos nosotros, Alma. Muchísimas gracias y felicitaciones y éxitos. Gracias. Gracias igualmente para todos ustedes del equipo.